Morena de quince años, Morena, Morena de piel así pensaba Pensaba a enseñarte amor y sin tu fe, tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Me pensaba de enamorarte y me enamoré de ti Morena, Morena de quince años, Morena, Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquín, tu boquita todo el día Morena, Morena de quince años, Morena, Morena de ojos cafés pensaba Pensaba jugar contigo y todo lo pensaba al revés Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, Morena de quince años, Morena, Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquín, tu boquita todo el día